El pánico se ha apoderado de la población y cientos de distintas edades acuden desesperados a los centros de vacunación para inmunizarse contra la difteria. Esto ha provocado que en muchos puntos las vacunas se estén agotando porque no estaban preparados para recibir tantas personas. La desorganización reina en cada lugar. Tenemos una cantidad limitada. Debe ser la vacunación para el público en general, pero no hay lo suficiente ahora mismo, en este momento, para toda la persona. Lo que estamos priorizando es los adultos envejecientes y los menores de 10 años. Todo el alboroto ha surgido por el posible caso que el mismo Ministerio de Salud dijo es probable, pero que pese a que han pasado más de tres días, el tiempo que deberían ya obtenerse los resultados de un laboratorio no lo confirman. Por lo que es cuestionado el papel de las autoridades para dar traste con esta situación. Las normas que establecen la atención de la enfermedad están establecidas. Entonces, aquí todo el mundo sabe que los centros de vacunación, lo único que necesitamos es que se amplíe la cobertura, pero que se amplíe la inversión en promoción para la salud porque culturalmente a nuestra población le falta mucha comprensión de lo que es la prevención en salud. Una población inconsciente porque no se le educa, no se previene las enfermedades, sino que se asisten las enfermedades. El desconocimiento en la población es tal que se dirigen en la madrugada a vacunar a sus allegados teniendo el esquema de vacunación. Hemos ido como a 20 centros y no hay, se acaban. Lo mejor estar, ser precavido. Cuando el rumor suena, algo se trae. Un virus contaminoso, tenemos que tener precaución, entonces por eso estamos acudiendo, pero el joven dice que de 70, a mí no me faltan 70, me faltan 6. El director del programa ampliado de inmunización, Zakaria Garavid, dijo que el país dispone de vacunas suficientes para dar cobertura a la población, entre ellas 250.000 dosis de pentavalente para menores de un año, 1.600.000 de difteria y tétano que se aplica en los menores de 7 años y cerca de medio millón de dosis de difteria, dos ferina y tétanos para la población de 1 a 7 años. La vacuna contra la difteria se aplica en tres dosis durante el primer año de vida, una dosis de refuerzo a los 18 meses y una dosis a los 4 años y se recomienda reforzar cada 10 años.